Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Géminis, nos dice el universo esta semana, vamos a barajar un poco las cartas, nos dice esta semana que tú te vas a comenzar a sentir pleno, plena en la posición en la que te encuentras. Has salido de un momento de mucha depresión, de mucha oscuridad, de mucha energía negativa y hoy estás floreciendo, te sientes cómodo, te sientes a gusto con lo que está sucediendo en este nuevo inicio de semana. Para que tú puedas continuar con este florecimiento, con esta plenitud, yo te recomiendo que todos los días después de tu baño, te puedas rociar algún perfume de flores, algún perfume de frutos frescos, para que te empieces a sentir más vigorizante, para que tengas más energía. Y puedas salir por completo de esa energía negativa de la cual estuviste hace algunos días. En el amor te dice el universo que tú ya eres una persona madura para poder tomar tus propias decisiones. En esta nueva relación en la cual tú te estás encontrando, en la cual tú estás viviendo, date la oportunidad desde el punto de vista de esa madurez, en que las cosas se vayan dando como realmente a ti te gustan. Ha llegado el momento de aprender a decir sí, ha llegado el momento de aprender a decir no. Si en esta relación que apenas se está dando, que apenas comienza a fluir, si hay algo que no te parece, con toda madurez, con toda certeza, aprende a decir no quiero, no me gusta, no me siento a gusto, no me siento cómodo o cómoda. Porque en las relaciones pasadas a todo decías que sí, cosas que te incomodaban decías que sí, viajes, salidas, convivencias, reuniones. Y entonces empezabas a vivir para la otra persona, pero nunca vivías para ti. Así que ha llegado el momento de que desde el punto de vista de tu madurez, comiences a disfrutar la relación de una manera totalmente diferente, en donde ahora realmente puedas disfrutar lo que a ti te gusta o lo que a ti realmente te llame la atención. Si te encuentras en un periodo en el cual estás en un matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, ha llegado el momento de que empiecen a llevar esa relación maduramente, de que realmente se den cuenta que son un gran equipo y que juntos pueden salir adelante, siempre y cuando poniendo cada uno de su parte, poniendo cada uno de esa energía de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Te invito al universo que a partir de esta semana vivas en tu relación bajo el código de amor. Ama nuevamente a la persona con la que tú decidiste compartir tu vida. Comprende a la persona con la que estás viviendo, qué necesita, cuáles son sus carencias y de igual manera hazle saber las tuyas. Tolera a la persona con la que vives. El ser humano es complicado por naturaleza. A veces podemos estar en humores que los demás no tienen nada que ver. Pero si tú empiezas a comprender a tu pareja o le pides comprensión y le dices, sabes que no es contra ti, simple y sencillamente a veces mis cambios emocionales u hormonales no me permiten estar alegre o como tú siempre quisieras. Así que cuando pase eso, no lo tomes de una manera personal y ahí va a comenzar la comprensión. Respeta a tu pareja, respeta sus decisiones, respeta su manera de pensar, platiquen, dialoguen para que las cosas puedan quedar como un acuerdo y ahí viene ese respeto. Así que recuerda que esta semana tienes que vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean y principalmente para tu pareja. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que tú ya tienes la madurez necesaria para poder disfrutar estos tiempos. Disfruta este tiempo de placer, disfruta este tiempo de relajación, en donde todo el momento es para ti, en donde tú puedes salir a algún lugar y eres totalmente libre de tomar tus decisiones, de saber si sales o no sales, si conoces a nuevas personas o no conoces a nadie. Estás en un periodo de madurez en la cual esa madurez te está dejando una satisfacción personal. En la prosperidad, te dice el universo, ha llegado la hora de que seas amigable. En tu trabajo, sea amigable con tus compañeros, sea amigable con el entorno que te rodea, aprende a ser compatible con las emociones de los demás sin que esas emociones obviamente te lleguen a afectar. Pero tienes que ser cordial con todo mundo. Desde que llegas, yo te voy a dar una sugerencia para esta semana, signo de Géminis. Desde que tú llegas a tu lugar de trabajo, bájate del auto, del transporte. En cuanto tú pises la entrada de ese trabajo, sonríe, sonríele a la gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor y de nada. Comienza a ser una persona amigable, no hipócrita, pero sí amigable y vas a ver como la energía que está alrededor de tu trabajo comienza a cambiar de una manera en la que te vas a sentir más tranquilo o más tranquila. Tus días ya no van a ser tan pesados a lo largo de esta semana. Tus días van a ser relajados. Las cosas que se te pidan, que realices en el área, en la hora laboral, van a ser más fluidas y vas a terminar más rápido. Así que aprende a ser amigable. De igual manera, en tu negocio, trata de ser más cordial con tus empleados. Trata de ser más cordial con tus clientes. Porque recuerda que gracias a ellos es el éxito o el fracaso de tu negocio. Así que toma en cuenta la amigabilidad, saluda, sonríe, la atención a clientes. Es algo muy importante que te va a dar el éxito para esta semana en tu área laboral. En tu suerte, te dice que tu día de la suerte es el martes. Tu número de éxito y de prosperidad es el 9. Y el color que te va a dar esa tranquilidad, esa energía para salir adelante, es el amarillo y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.